¿Qué tal neurofans? Empezamos con otra emisión de NeuroLenguaje, el idioma del cerebro, en donde cada miércoles analizamos y entendemos la conducta humana y su significado, y llevar así tus habilidades sociales a otro nivel. Hoy analizaremos el NeuroLenguaje de los Avengers Endgame, bueno, algunos de ellos. El medio Entertainment Tonight publicó el pasado 17 de abril del 2019, en su canal de YouTube, una entrevista entre los actores de la película Avengers Endgame, Chris Herwood, Bray Larson y Don't Cheer. La actitud de los protagonistas con Bray Larson, llamó mucho la atención entre los usuarios de las redes sociales, ya que al parecer por la actitud que detomaron ellos, la aborrecen. Entonces, vamos a analizar qué es lo que dice su NeuroLenguaje. Primero, veremos un resumen de dos minutos para ver qué gestos, poses y expresiones faciales podemos detectar. Bray, ¿qué es lo que me gusta de un grupo en este universo? ¡Gracias! 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 ¿Qué es la relación como? Porque ahora ya está llegando con tu vida. Sí, es genial, porque él ya está enjado. Él hace todo lo que hace todo lo que hace. Lo que hace todo lo que hace. Pero ahora lo que ha dicho, él no hace todo lo que hace. Porque ya sabes que no hace todo lo que hace. No, no. 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 We all do stunts. Yeah. But there's certain things that are like, you might die. So I'm like, you can do that one. Yeah, yeah. That's what you just said about it. Yeah. In many ways, this is an ending for others, for some, and it's a beginning for others. Like, breathe. Hey, you're the new kid. This is a start. But for others, clearly this... Is that like, when you talk about a movie in this day and age, you could hit $2 billion. Do you fathom that? Do you ever think that? No. I mean, it's just something that really clearly shows you the worldwide appeal for a story like this and that. And we were talking about it before. We were saying just when we thought there was nothing else that could come out of it. And there's new characters and there's new ways to tell the stories and new ways that these characters can interact and develop. So it can just, it can go on and on. And, you know, like I said, there's been a sort of passing of the torch. And, uh, Bree just has to not screw it up. Any pressure with it? We're going to see the video, but now we will identify the most representative and their most significant meaning. For a matter of time, we will start the analysis of this interview in three episodes. If not, they will be very long. Let's start with the first part. At the beginning of the interview, everything looks good. Everyone is smiling. But, if we are observators, both Chris and Don have one cruz's leg. With a lower leg of the normal, creating a barrier with his body. They also have another scooch with the arms. If we observe, they are more advanced than the torso. Chris has the left leg of the leg, very levant, or more levanting of what normal. mientras que Dom cruza su pierna derecha, no es tan elevada, sin embargo eleva más su brazo derecho. Esto es un indicio de que aparentemente desean mantener una distancia con su compañera Brie. Por otro lado, Brie tiene juntas las manos y entrecruzando los dedos. Al tener los pulgares hacia abajo, lo que está comunicando son emociones negativas y falta de confianza. Los dedos entrecruzados sugieren contrariedad. Todos tienen las cabezas inclinadas. Cris y Dom la dirigen a Brie y ella a su vez hacia Cris. Inclinar la cabeza hacia una persona es señal de afinidad. Sin embargo, en este contexto parece que desean comunicar más confianza hacia el entrevistador y no con su compañera. El video arranca cuando el entrevistador pregunta ¿Cómo fue unirse al grupo? Hace una pausa y añade en este universo lo que provoca risas y buen ambiente. Como que en este universo hay otro. Brie volteaba a ver la reacción de Don y todos rían. Don se rasca la nariz con el dedo índice, esto es un indicio de que está escéptico a la entrevista. Este gesto se utiliza para crear la sensación de que todo está bien, aunque no lo esté en realidad. Don se muerde los labios. Confirmando lo anterior, este es un gesto apaciguador que se usa cuando se está bajo estrés o se tiene preocupaciones. También cuando se quiere callar algo, como tal parece que sucede en este caso. Una manera de controlar la ira también sería el significado. Don levanta un hombro izquierdo cuando Brie menciona que es aquí cuando todo comienza para ella. Esto significa que cuestiona que tenga el éxito. Brie habla de que no había guión para su personaje en la película. En ese momento Chris aleja su cabeza en sentido opuesto. La proxémica nos sugiere que no está de acuerdo con lo que acaba de decir Brie. Además, acaba el gesto con una boca como de pato, reafirmando su rechazo a lo que está escuchando. Por otro lado, Don casi al mismo tiempo suspende el contacto visual que tenía con ella y mira al cielo con los ojos hacia arriba. Eso es un indicio de hartazgo. Y luego, en un disimulado parpadeo, aprovecha para cerrar los ojos por breves instantes mostrando su desacuerdo. Don, por su parte, vuelve a hacer un contacto visual, pero tiene tensa la mandíbula y los labios en señal de ira contenida. Brie comienza a tocar a sus compañeros con los codos repetidamente, lo que provoca primero una sonrisa falsa y un gesto de repugnancia de Chris. Fíjate cómo se arruga la nariz y eleva el labio superior. Segundos después, ante el insistente golpeteo con los codos por parte de Brie, Don se aleja, subiendo el antebrazo, y parece que dice, No me toques, don't touch me. Vuelve a voltear hacia arriba en señal de hartazgo y hace un gesto de ira. Fíjate en la tensión de los labios mostrando los dientes. Luego parpadea repetidamente mostrando el estrés que está pasando. El hecho que se haya alejado, la proxémica, nos confirma que hay desagrado. El cuerpo no miente. Es imposible ocultar el desagrado que sienten tanto Chris Hemworth como Don't Chitter. ¿Por quién? Por Brie Larson. Al menos en esta parte de la entrevista. Al interponer barreras, romper contacto visual, dar muestras de hartazgo y desprecio, concluimos que en la realidad la detestan. ¿Tú qué opinas? ¿Te has preguntado cuántas señales envías de este tipo a quienes te rodean? ¿O cuántos signos de este tipo te han enviado y no los detectas? Los asistentes a nuestros cursos y entrenamientos nos han comentado diversas sorpresas que han tenido y la valiosa información que logran detectar en sus colaboradores, sus clientes y proveedores. Tú como ellos también puedes desarrollar estas habilidades. Anótate en nuestro próximo entrenamiento que estamos por comenzar. Encontrarás más información en la descripción de este episodio. Neurotip Observa las expresiones faciales y el lenguaje y neurolenguaje de tus colaboradores más cercanos. Te revelarán mucha información que te puede ser útil para tomar decisiones. ¿Harías negocios con alguien que te desprecia? Espero que te haya gustado este contenido. Conviértete en un neurofan ahora. No olvides visitar nuestra página web y redes sociales. Ahí podrás encontrar mucha más información y contenido de este tipo. Danos tu opinión sobre este contenido. Si te gustó, suscríbete, dale like, dale me gusta y comparte por favor este contenido. Si quieres llevar tus habilidades de comunicación a otro nivel, inscríbete a nuestros entrenamientos en línea o presenciales. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y recuerda, usa tus superpoderes de neurolenguaje para el bien.